¡Hey! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de CalmaCity! Con Haru, la mouse y de fondo, Jesús Esteban, te tendrías que llamar HB3, ¿sabes? Yo tenía un amigo que se llamaba HB3 HB3, sí Y bueno chicos, recién venimos de hacer un directo que terminó mal Básicamente yo con muy bajos FPS porque tengo un internet de la sanostia Hay que decir que esto me va Decir que esto me va bien Pero voy a seguir haciendo lo que estuve haciendo en el supuesto directo Que es evitar que Peri se acueste exactamente en mi cama Y no sé cómo tendrá configurado esto Que solo hace falta que duerma una persona para que se haga el día Mirá, 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 dos que... ¿Qué cosa? Ah, es cierto, me voy a dejar los FPS, el video setting como estaba antes ¡Wow! ¿Sí? Sí, ¿y el sol? Ahí está ¿Veis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Video settings... Partículas... ¿Para qué me voy a poner guantes porque se me congelaron los dedos? Dice que con guantes es mejor ¿Me escuchaste eso? Sí, para que te la meta No, no, Peri, Peri, Peri Y sí Para meter la mano en el horno y sacar el pollo ¡Pero no! ¡No me van a tocar el torso de manzana! Gracias, Peri Tomas de mi vida que eran tuyos Que viva el Rally Dakar que se... No, Peri, Peri, Peri Que viva el Rally Dakar que está cerca de la casa de Peri Eh, todos los días a la misma hora pasa el mismo auto No, el mismo auto eso El de la misma moto Ya le podrías ir poniendo púas o vidrios en el asfalto para que pararlo, ¿no? No, después empieza a romper la pelota Ahora el tipo con mala suerte se escucha de fondo Y le atabrizan la pared de la casa Yo le voy a comentar a uno, le da, ¿Querés un mate? ¿Quién fue el hijo del remil que puso los vidrios ahí en la puerta? Macho, que yo estaba corriendo muy tranquilo Y vas a decir, ¿Querés un mate? Sí, le voy a decir eso ¿Querés un mate? Y si me dices sí, dame Ahí le doy Ahí le doy Dios mío Eh, yo aquí Sí, el mate Mate, sí, mate Mate, mate, que te quiero el chocolate Sí, pero yo estoy peleando otra con unos cuantos moms abajo de tu casa ¿Vos te felicito? Cuando dices abajo de mi casa Eh, no será en el abajo abajo, ¿no? En el abajo que yo hice, ¿no? ¿Qué sé? Yo ya me pierdo con el abajo, con arriba El diamante de tierra que por cierto lo tengo que reconstruir porque se ve que ahí ha habido un creeper y un peri salvaje ahí abajo Mierda, otra vez lo mismo Otro creeper más en serio Hoy es el día de creeper Jesús, sigues así y te saco la llamada, ¿eh? Jesús, tranquilo que era un chiste macho No es para que te asuste macho Pobrecito Peri, no Que no quiero que esto se prenda Un poquito de fueguito Quiero sacar los árboles para que me des saplings, ¿no? Para que se prendan fuego junto con la lava Por cierto, ¿tienes saplings tú? Se las di todos, o mejor dicho los planté Ah, con razón Yo estoy talando y siguen apareciendo árboles macho Qué bueno que no vio lo que hice, lo mago Me planteé todos los aspi Cuando estoy junto, caí de arriba y puse agua Cabezón, buena onda, peri Haru Eh, tu nombre es Haru, ¿te viste? Sabes que Haru es nombre de mujer en Japón, ¿no? Es al revés, genio Ay, Dios mío ¿Cómo? ¡Bruja! Si tú, tú ni siquiera viste los animes Entonces creo que te estás confundiendo ¿Pero qué? ¿Qué anime? Mi nombre está Mi nombre está hecho por un anime Está inspirado en el personaje de un anime Sí, se llama Haru ¿Y qué anime es? Eh, para, para No, es que pasamos los motos Bueno, ayer vi el primer capítulo de uno Ayer, no, ayer sábado de la noche Sábado de la noche otra vez Eh, vi uno Que, eh Estaba muy bueno No me acuerdo del nombre Pero Me parece que lo voy a seguir viendo Hola ¿Y el agujero ese por qué fue? ¿Hola? ¿Hola? ¿Peri? ¿Perrito? Bueno Eh, Jesús puede seguir hablando, eh ¿Jesús? Oh ¿Ah? Pobrecito Lo lindo Lo lindo Es que no me han dejado Solo hablando Me han dejado Hablando Solo ¿What? Ay no Es una de las cosas más entretenidas Que te puede pasar En un Minecraft ¿Peri? Eh, ¿puedes dejarte pegarme por la espalda? Te estoy empujando Te estoy llevando Bien Supongamos que sí Tú Está guardada Por cierto chicos Soy una sandía Que tiene abierta la cabeza Por atrás A ver voy a comer Si quieres jugar a la sandía Cabrón Eh cabrón Vamos a cortar la sandía Vamos a cortar la sandía Eh, 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 eh Que no estamos en la playa En la playa Hay luna llena En la playa Conocí una morena Que está bonita Peri deja jugar con la lava Que esto va a prender Dale Quiero subir Quiero subir Esto va a prender Esto se va a prender fuego Guacho Peri ni se te ocurra Eh No, mi agua ¿Sabe que hay un lado bueno Y un lado malo En todo lo que haces Dos lados malos ¿Por qué? Porque cada vez Te vuelves un pelín más pringado Y el otro lado malo Es que puedes prender Todo esto Pero el lado bueno Es que Cada vez que lo pon ¿Qué? ¿Eh? ¿What? Chao ¿Estabes subiendo? Me encantó ver En las manos Intentando subir Yo veo carro ¿Puedes poner el cronómetro? Peri Ah, perdón Ahora lo pongo Eh, cronómetro, cronómetro Saluden a la puerta Se inició Gracias A ver Esto aquí Ay, Dios mío Eh Guapo Muy bueno, todo guapísimo ¿Qué ves que estás haciendo? 77 No me parece que veo Forforda Bueno Ok Pues felicidad ¿Estás grabando? No, no No El tiempo para hacer la gracia ¿Y si? Para tu video ¿Y si? ¿Y si? ¿Nadie? Para que el suscriptor se rida Chicos dejen en los comentarios Si quieren que te trollea la mouse No Los suscriptores la van a elegir Sus suscriptores eligen Aquí es cuando se vea la mouse París ¿Ali? Se ve que es lo más entretenido Que la gata abre la puerta Pero no la cierra ahora No sé por qué Quiero ir a buscar con leche Ya vengo La La gata Me cacho en 10 Esperen ¿Sabes que es lo más entretenido? Que el árbol no lo estoy haciendo con Un momento Un momento Un momento Esperen Bueno gente Como la mouse se fue Suscríbanse Que suscríbanse Que no me soquen los auriculares Que horror Que horror Sabes que es lo más entretenido Que cada uno que invito Hace exactamente lo mismo Mucho Dios mío Tengo tres Ahí tengo esto Como te decía Lo más entretenido Es que el árbol No lo estoy haciendo De De madera Sino que lo estoy haciendo Con tronco de árbol Por eso está la plantación De árboles Que decías tú En la parte de arriba De mi casa Sí Yo de montón Y también en el directo Están haciendo columnas Con dos troncos Exacto ¿Eh? ¿Sabes qué es lo bueno? Por lo menos el directo Subió para ilustrarte a ti De qué es lo que estamos haciendo O qué es lo que estoy haciendo Ajá Lástima que tenga Tarmal en internet Pero bueno Ahí estamos Bueno Me voy a decir Más buena que la mía Porque No de En el counter Más de mil de pin En todo Más buena que la mía No vuelvas a decir Esas cosas ¿Sabes? ¿De qué? Se malinterpreta Vale ¿Y qué cuentas? Yo no puedo hablar mucho Pero bueno Ahí estamos Yo estoy aquí Aquí haciendo Una miniatura ¿Para qué? Que tengo prepara Estoy preparando Por cierto Tú tenías tu serie de survival En tu canal ¿No? Sí Mira ¿Y cómo te está yendo? Te instalaste el mod Ese Del Nightmare Criaturas Al cual le hice La review El otro día ¿No? Sí ¿Cómo te está? Le digo que Falta poquito Para que los monstruos Se adueñen De mi casa Porque no sé Que hay abajo De mi casa Que aparecen 800.000 De esos monstruos De piedra Y siempre aparecen Y hacen un aullo Que hasta me estallan Hasta los audífonos Quédate tranquilo Que no es solo Abajo de tu casa ¿Sabes? Sí Ya lo sé Es que hasta aparece Hasta unos Eso Que lanza Unos dardos Y tienen veneno Algo así Sí Lo recuerdo Ese mod Lo tenía yo también En En mi Jarcodragon Que cada tanto Andaba matando Uno de esos Por su orden De herraria Ya no lo tengo En herraria Tengo otro Un poquito más difícil Pero bueno Ahí estamos Hay unos En En el subsuelo Que aparecen En las dungeons Principalmente Que no se pueden matar A menos que use fuego Que te dan mareo De distancia Y se vuelven invisibles En el principio De la serie Mía Me mató Que usted Lo mostró En la review Que había Como especie Como especie De creeper Pero él me pegó Y aparecen 800.000 De ellos ¿Qué? Que hay un bicho Que es idéntico A un creeper Y cuando me pegó Apareció 800.000 De esos bichos ¿Qué bichos? Ah, sí Un creeper no Es como uno moradito Sí ¿Sabes qué? Lo entretenido Peri está conectado Y no habla Ah ¿Y sabes qué? Lo entretenido De ese video Del que llegué Que morí Más de 800.000 veces Marqué La historia De muertes Ah, por cierto Puedo ver Las estadísticas En este Minecraft De cuántas veces morí Cuántas veces Hace una mesa De crafteo Y esas cosas En Minecraft Está en settings En la parte De arriba Ah Cabrón Y yo Vale Oh Corre, corre, corre Peri Si no ¿Cuánto corazón Te dejé? Cinco y medio ¿Cómo vamos? ¿Se cayó? Joder Peri No Cabrón No, 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 no No Oye, se me quedó yo ¿Qué falló? Nada Que le gusta matarme ¿Sabes? Ahí A tope las estadísticas Esto me hace acordar a algo A la cárcel Si, justamente en eso Estaba pensando Que no nos podíamos matar Entre nosotros Tiene que ser La estatua de la mouse Si Exacto La mouse, cuidado La quiero alta, eh Chau Se pido, ¿viste? Eh, ¿te gustó la...? ¿Te gustó el troleito Ese que creíste Que me caí? Cabrón Eso, chico Puede ser mejor Que si no Que puede ser trampas Que él Se le transporte De un lado a otro Con agua Todas esas cosas No, pego Si Si tus suscriptores Lo quieren Si mis suscriptores Los quieren Ellos votarán Que muera, ¿sabes? Ah, no sé Yo voy a decir Lo que Yo voy a hacer Lo que digan los suscriptores Si dice que te mueras Pues lo voy a tener que hacer Un troleito Cada día Ah, mentira Cada dos días ¿Tú estás en creativo? No ¿Cómo llegaste? ¿Estás ahí? ¡Saltá! ¡Corre, saltá! Ah, sí, mirá, mirá ¡Inútil! ¡Robote es como el live! Mirá, mirá Eso es dormir al extremo, ¿eh? ¡No! ¡Es inútil! Bueno, desde que tengo puesto el barrajón Yo tengo agua Ahí te dejo agua Ahí está Espera, ahí vengo Vaya, tranquilo Sí, igual No importa Que está grabando No, no Joder Más importante Más importante El arroz con leche ¿Eh? Sí, no hay nada más importante Que el arroz con leche En realidad Por eso Es normal que yo no haya comido Arroz con leche Más de dos años No, el arroz con leche Se empieza a comer A partir de los 18 años Porque solo los hombres Pueden Darse cuenta Del sabor que tienen Es que eso No entiende nada De lo que estamos hablando Y hay que comer Arroz con leche No leche con arroz Que es muy distinto O no, Peri Sácate la cuchara de la boca Cabrón Peri Se atragantó Sí, posiblemente Posiblemente Eso le pasa Por comer apurado Macho ¡No! Ey Eh Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué con la serie de De tú y Schneider? La de Cazadores de Logros Conquistadores de Logros ¿Qué pasó? Nada ¿Ya acabó? Sí, se acabó Esto supuestamente Es la continuación De Cazadores de Logros Pero acabó Por cuestiones Un poquito técnicas Un poquito Schneiderianas Pero Más allá de eso Peri ¿Estás o te chuparon la cuesca? Me da a mí Que le chuparon la cuesca ¿No? Muy bien Me preocupa bastante Este muchacho Peri Oh, huevo Joder Bueno Chico Muerto Eh ¿Qué puede pasar? Moriste de Comer arroz con leche Te puede quedar un grano Atragantado Abajo de las cuerdas bucales Que no me acuerdo Cómo se llamaba ese lugar Pero puede pasar Y no es algo lindo, ¿no? Es algo bastante feo Cuando pasa eso Le tienes que dar un golpe En la espalda A la persona que tiene RIP Un buen golpe En la espalda A la persona Que se está atragantando Mira RIP Causa RIP Causa de muerte Atragantado con leche Con arroz con leche Mira A ver Le voy a pegar en la espalda A ver si reacciona Que no importa el dinero Nada más La concha fe de esto Viste Esa madre Gato Te lo dije Te lo dije Viste Me estoy siguiendo No Peri No Peri Era para que sobrevivieras Peri Espera Ay no ¿Dónde está? ¿Y Peri? Otra vez Mira Peri Deja de matarme En serio Quiero niveles de experiencia Que por cierto ¿Puedo preguntarte Peri Por qué no desaparece Nuestra primera experiencia Cuando morimos? Exactamente Porque lo puse así Ah bueno ¿Y por qué lo pusiste así? Para poder Lo meter libremente ¿O qué? La mouse Sí Literalmente La mouse ¿Qué? Otra cosa En la serie mía Yo creo que necesitaré Un mod de experiencia Porque ningún día Voy a permanecer vivo Y nunca en la vida Voy a lograr encantar Nada Porque cada vez que me mate Y Busca uno que tenga Una tableta de experiencia El enderío Tiene una Cuando tienes tantos problemas Ahora ¿Cuál era la otra El otro que guardaba Experiencia Peri? ¿De qué? Puedes usar el enchanting plus Para guardar experiencia En objetos Si puedes quitárselo Tienes una El open block El open block Pero 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 el problema es que Si necesita Algunos Morbes ¿Entiendes? Así como Materiales que se encuentran En las cuevas Ah y no puedes entrar En las cuevas tú Me encantó como grito Sí o sea Le dije Ni que le hubiese dicho Mahoma está muerto ¿Sabes? No Ni que le hubiera dicho Que la novia está embarazada Bueno 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 Que si Que si yo Me llegan a decir Eso Yo me preguntillo No sé No No Tal vez no se escuche Ni el grito Directamente se escucha Como se para el corazón ¿Sabes? Que el corazón está Noticia Listo Yo ni siquiera Yo hago que mi corazón Que quieto Sé feliz Yo literalmente Desaparezco del país A los bodoques Hay que quererlos Aparezcan en el momento Que aparezcan Hay que quererlos más Hay que quererlos más Depende de la situación Del padre ¿Te imaginas que? Digamos Vos solo estás Digamos Una semana Con tu novia Y digamos De ahí Tener Ya sabes Relaciones Como muchos sabéis Los mayores Relaciones Se los voy a explicar Cuando mami y papi Se dan muchos besitos Pero muchos besitos Sale un bebé La mao La lamparita ¿Qué? La lamparita Se empieza a iluminar La mao Explota y sale un bebé ¿Qué? La mao Sí Una la Ya entendimos Ya Ya Sí, sí Ya Ya entendimos Los suscriptores Para que sepan Jesús Es muy inocente Para que sepan Jesús Son muy inocente Hay que tener cuidado Con lo que decimos Joder Ok Es inocente Fíjate Jesús Una pregunta Cuando yo te digo La palabra Melocotón ¿Qué se te cruza Por la cabeza? Oh ¿Hago la canción? No, no, no Solo se lo ¿Qué se te cruza Por la cabeza A ti? Uno Melocotón Una fruta Y no sé ¿Cuál es el melocotón? A mí Se me cruza Otra cosa El melocotón Es lo que llamamos Naturalmente Durazno Ah Es ese rosita Que tiene Un poquito De pelusa Que es dulce A veces Un poquito agrio Pero es bastante dulce ¿Qué? ¿Jesús? Un melocotón Meludo Por qué era importante Saber eso No, cállate No la complete A veces Cuando está un poquito Pasado Sabe a Pescado ¿Tenés el chato Activado? No Me imagino Lo que debe de estar Escribiendo ¿Sabes? ¿Cómo estamos De tiempo Peri? Ya te digo Es que estoy Escribiendo el coso Ya te digo 15 minutos Ah, vale Vamos bien En realidad A partir de que Empezó a contar Peri, chicos Va a ir este capítulo O sea Van a 75 minutos A partir de donde Empezó a contar Peri O sea que Vamos a llegar fácil A los 40 O algo por el estilo Ok Por cierto Peri ¿Escuchaste la noticia De que la volvieron A reventar En la nueva versión De Minecraft? No Bueno Te voy comentando Resulta que querían Que los delfines Tuvieran un poquito Más de inteligencia artificial Ahora se quedan Ahora El que Se ocupaba de eso Hizo que los delfines Se queden clavados En la pared ¿Eh? Ya va Pusieron Delfines en Minecraft Si ¿Eh? Delfines Pepinos de mar Corazones del mar Para que se pueda Seguir respirando Creo que Esto ya lo dije En el anterior capítulo Pero Pusieron un montón De cosas Que están guays Pepinos que se Estaquean Los huevos de tortugas Se estaquean Que dicen que Les van a hacer Modelos 3D Cuando terminen De solucionar El problema De que los delfines Se quedan clavados En las paredes De que Las alfombras Ya no se quiten Con agua Es que Pensaron que Era peces de espada Porque Joder Otra cosa Que hicieron Bastante interesante Que ahora Los bloques Se mueven Cuando hay escaleras Que antes No pasaba Antes Uno tiraba Agua Encima de una escalera Y vos tirabas Una peca encima Y no se Lo que te envié No lo digas En voz alta Decirlo en voz baja Ya va Que estoy aquí Subiendo un video Adiós Che Perry Creo que ya tengo Vale Tengo madera Para seguir ¿Te puedes ocupar Un poquito De esto Acá arriba Si Acá tenemos Nuestro lugar De ¿Cómo se llama? Paradisiacos Espera que yo Voy a dormir Antes de bajar Así se resetea El día Está bastante lindo El spawn Ese spawn Para dejarlo Dejarlo sentado Ahora Tiene que quedarse Hasta el final De la serie ¿No? Si ¿Por? Igual Intacto Si Porque tiene Una cantidad De madera Bastante bonita Cabrón Que curra Que Juro Que vas a ver Lo que te pasa En tu caso Con lo que le costó Peri Colocar el spawn Ahí Que por cierto Lo colocaste Con el MCedit ¿No? No ¿Cómo lo colocaste? Wordedit Ah Wordedit Ese Que a veces A veces cuesta Como son todos los nombres Tan parecidos Macho ¿Qué era el MCedit? Para hacer mods ¿No? Si Para los mods Ese Es un mod Para cosas Para editar map ¿No te acuerdas? Creo que era así Si Yo lo usé En Malday Bondot Para meterle Un pedazo de terreno Encima de la mano El golem Y para ver Si podía Desbuggear Unas cosas En mi Jerko Dragon Que no se vieron Nunca en la serie Pero Pero quede tranquilo Que quienes se metan En el Mac Pueden encontrar Un buggeo Bastante importante Ahí Yo ya veo Que me van a matar La mouse ¿Qué? La mouse Es normal Es normal que Mira Yo instale el mapa Instale todo El pack mods Y instale todo No te va a arrancar Ese pack de mods No va a arrancarte Tu computadora Tienes que sacarle Tienes que dejar Ni con la computadora De tu hermanita Creo que eso Lo puedes dejar Instalado el Soundcraft Para ver los bloques Y los mods Del Soundcraft Después creo que No puedes tener Nada más Porque La memoria Que se necesita Para esa computadora Apenas me arrancaba A mi Pues felicidades Gracias No le estoy diciendo A Jesús ¿Tú qué? ¿A Jesús ya leíste? Lo que se toma No No ya Que estoy acá Lo que puedes hacer Es instalártelo Con los mods Que veas Que tengan los bloques Y ahí sí Vas a poder entrar A la casa Todo bien Que no tienen Ni la más palidez De corazón ¿No? ¿Jesús? ¿Ah? ¿Abuela? ¿Y yo tú? Una pregunta Peri ¿Tú estás en creativo? No ¿Por? Ni se te ocurra Tirame ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque estaba Estaba en una esquina Ahí Que de un golpe Me caía No, no Ni me enteré No me estaba planeando Nada Igual yo te veo De acá ¿Sí? Sí Bueno Qué bien ¿Qué quieres que te diga? Ya sé Acabo de verte el cudo ¡Hola! Chao, me voy Así es como se sale De la casa de los modos Tirándote Ni no ni no Ni no ni 41 de ayer ¿Tú tienes mi hierro? No A ver ¿Para qué voy a querer tu hierro? Eh, Peri Cuando te di Eh Joder No, que no quiero tu hierro Porque yo ya la tengo Cuando te di Los saplings Era pensando Que ibas a plantar unos Bien Y que ibas a dejar otros Eh ¿Para qué tengo polvo de hueso? Por eso voy a meter Alta Alta Ni nada de ahí Que había Ni no ni no Ni no Ni no No, para, 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 para No se piense en que La voz La voz La voz Si usas algo Que no sea una espada Para poder abrir este paso Joder Peri Basta Dios Mucho ¿Sabes lo que nos va a costar Sacar todos los árboles Que te crezcan Grande de aquí, ¿no? Si no se Pero igual Tú querés madera Ahora vas a tener madera Tú por lo visto Quieres hojas, ¿no? Lo voy a poner en la casa de Snaid Yo te voy recomendando Que saques las hojas Y las vayas poniendo En mis cofres Porque El árbol necesita una copa ¿Sabes? Para, pa, pa, pa Para, pa, pa, pa Para, pa, 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 pa Jesús, ¿en serio te pones a cantar En medio de un video? Di algo Razonable, macho No sé qué decir Comenta Cuando alguien Ostras Cuando alguien te escribe por WhatsApp Y no sabes quién es Comenta, por ejemplo Conta gente ahí en tu casa ¿Eh? Si tienes cerraduras automáticas Con el agraves ¿Dónde vives? ¿Quién? Exacto El número exacto Con las letras de la tarjeta Que hay ¿Y todo? Dile a tu madre Que ya va Espera que voy a por un bolígrafo También, de paso Yo lo único que te digo Que crecieron más de uno Grande Sí, Peri Yo te voy recomendando Que empieces a talar Como un degenerado O sea Nino, Nino ¿Qué tal? Lo de degenerado Era en plan Sin mods Sin ponerte nada raro No, no tengo nada raro Ningún encantamiento Pero si me ha hecho Ya tiene encantamiento De antes Joder, Peri No me lo puedo creer ¿Qué pasó? Tú te Mira de afuera Lo que son los árboles Macho Ya sé Me ha conseguido un poquito De manzana Me dijeron ¿No? Pa' matar Hola ¿What? O le cambió la voz O se puso O hay otra persona Un clon O una personita ¿Sabes? Que yo lo escuché Un emulador De los peores ¿Qué tipo de emulador es ese? Asqueroso Yo ni sé Cómo colocaron Un emulador Joder Peri, no Eso no puedes Conseguirlo en el Minecraft Cabrón Es mi H encantada Sí, a ver A ver el H encantada Pásamela 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 A ver el H encantada ¿La querés? ¿Qué pasa? La que tienes en la mano Por favor No, no puedo Estoy talando Cabrón Se puso hasta espinas A la H Cabrón En plan En plan Espinas mil ¿Sabes? Que no sé No sé qué me corto Mira tú Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Me das mis cosas Me peta Ostras Neneno Neneno Pásame mi armadura Y tira esa cosa De la moña El diablo Neneno Neneno Y la madera También Por favor Neneno ¿Te gustó la de espinas mil? Espinas mil Neneno 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 Zarpado Pero tiene todo el encantamiento Mil Hasta toque de seda De tener esa cosa Tiene toque de seda Tiene todo el encantamiento Pero en mil Pero mil Empuje Y tú cuando juegas al Minecraft Exactamente Cuando me ur De estar increativo No tendría que ser a la inversa Jugar al Minecraft normal Y aburrirse Y ponerse creativo Naaah Dios mío Así te ayudo con esto Porque si no vamos a tardar un huevo Y si Ese es el tema Tardar un huevo Y sentir la satisfacción De poder hacer las cosas No sexual Sino satisfacción Gratificante Pero bueno Para que me duele el coso Por reírme antes Me duele el pecho Eso es otra cosa En serio Me duele Me duele De lo que estaba riéndome yo Nanananana Eh ¿Jesús puede dejar Por el amor de Dios De cantar? Por el amor de tu padre De cantar? El amado dice Debe tener Un spin-up Mil Y cuando vio La cosa tenía Todo mil Pero asaltaste Le puso espinas Hasta le puso espinas Al allá Dije Si pero luego Diciste espinas mil Debe tener esa mierda Y cuando te la viste Cabrón ¿Sabes que es lo más entretenido? Baja aquí Peri Y deja de talar los árboles Ponte a poner la madera Que eso si Estoy seguro Que lo vas a hacer lento Sin creativo Para que estoy sacando Para que estoy sacando Todas las cosas Todas las hojas ¿Tú quieres que lo haga? Eso es lo de la madera ¿Qué cosa? Lo de ir abajo Y le pongo la madera No, no quiero Que uses creativo No, si no tiene creativo Ni tampoco El Wordedit Ni ninguna cosa de esas ¿Tampoco? ¿Lo vas a hacer manualmente? ¿Cómo Como tú lo haces? ¿Como un niño bueno? ¿Cómo tú lo haces? Que salga en Pochinki Sí, ya voy Vamos Vamos a ganar Sí, vamos a ganar Y luego no violaron Los Dinkos Tengo uno ¿Cuánto vamos De episodio Tardy? Tardy Y Peri se emburrió En minutos ¿Cuánto vamos De episodio? 29.52 Vale No vuelvas a plantar saplings En tu vida Te cheto muy esto Yo voy a hacer aquello ¿La madera? Ah, la estoy poniendo yo Vale Yo voy a detener los árboles Vamos todavía Esos motores Creo que lo que más disfruto De la conversación de Peri Es escuchar los motores De los otros De detrás ¿No te gusta morir? No ¿No te gusta que te lo Te trolee? No Ya, igual lo voy a hacer Cabrón Aquí trabajando Para los magos Yeah Jesús, cuidado Te maten Sí, ya casi El tipo está hablando Solo de imaginación Sí, sí Es como vos Cuando te creaste Hablaste tú mismo En el chat Sí, sí Pero creo que Él está jugando Diciendo las cosas Que le dicen En otro juego Jesús, tiene vendas Sí, voy Dios mío Lausus, ¿estás viendo la cabeza? No sé A esa edad Peri Se puede hacer Cualquier cosa Que es inimputable Vamos a aprender Fue una casa Creo que no lo haya dicho Por el Minecraft Porque me estaría cabriando Demasiado No, pero igual Si quemaría tu casa La tendría que reconstruir yo Sí Y hablando de eso Cuando dijiste eso Me quedó Me puse un poquito Enojado O sea, de enojado ¿Te acordás Los audios Que te hice escuchar No más ¿Qué me hiciste escuchar? Ah, sí Los audios Una chica Lo llama a Peri Para decirle Que está excitada Que no es su novia Creo Es amiga De mi novia Lumpió Bueno Así estamos Peri el conquistador Le van a decir El conquistador Cuando le caiga En una bandera En medio de la cabeza ¿Sabes? A la mierda Además Además va a ser La novia Pintada Pintada Con Con maquillaje De guerra Y gritando ¡Libertad! Jesús Cuidado Te va a matar La zona ¡Corra! ¿Sabes que era Más entretenido? Peri Joder Hola puerta Adiós puerta Peri ¿Jesús? ¿Qué? ¿Y Peri? No lo sé Me cagaron la bandera En la cabeza ¿No? ¿De qué? La novia Lo escuchó Y puede ser Puede ser ¿Sabes? Puede ser Los halos de la oreja Si llegaba a tener Los parlantes puestos Es muy posible que sí Lo peor que ni siquiera Estaba hablando Pero lo estaba escuchando Usted ¿Y cómo van a creer eso? Te vamos a hacer una pregunta Un poquito personal Si ¿Es frecuente que pase eso? ¿Qué cosa? Que te manden esos audios Si Bueno ¿Cómo sigues? ¿Vivo tú? Pues aquí viviendo O yo soy el único Al que le pasa eso Y corre peligro a su vida Próximamente sabrá lo que hago ¿Dónde estás? Yendo a dejarte un poco de madera Estoy arriba tuyo Jesús mira que tienes una scar Ya voy Jesús A ver si puedo atacar A ver si puedo atacar Un zombie de acá Toma un poco de madera Peri Y yo me voy a poner A hacer la estructura De arriba ¿Cuánto falta Para que acabe el episodio? Ah ¿Hasta cuándo lo querés hacer? Alto grabación 35 minutos Falta poquito Ya casi lo terminamos Son 34 y 41 Bueno entonces espera Toma la madera que falta Toma pon eso Y terminamos el video Jesús allá En ese 95 Voy Dios mío ¿Qué leche? Bueno Te no me dijiste nada Jesús me dispararon Dios mío Venga Cuando el tipo no puede jugar con nosotros Fortnite ¿Tú ya subiste el título al canal? ¿Ah? Ese no ¿Aún no? No tengo que editar el video que hicimos Bubeado Y subirlo Bubeado Lo peor Hoy cuando jugamos Ni siquiera se te bubeó ¿No? No Ya cumplió los 35 Entonces espera que termino de poner esas hojitas Y terminamos el Sí a mí también ¿Para qué me falta poner esta madera? ¡Jesús! Me están disparando ¡Jesús! ¿Qué? Chicos Él tiene problema mental Por eso habla Ay no Chicos Ah por cierto Chicos Eh Quiero avisarles Que el directo Que hice hoy Vale Por el capítulo de mañana ¿Eh? ¡Lo maté! ¡Jesús! ¿Te puedes poner un poquito más al costado A la derecha? Las 10 ¿Qué estás haciendo? ¿Esto de qué? ¿De qué? ¿De qué? Ah esto Yo sé que lo que estoy haciendo chicos No se tiene que hacer Porque esto donde caiga un creeper eléctrico Donde caiga un rayo encima de esta casa Prenderá como Prenderá como no prendió nada nunca Yo me imagino Que tendrías Una buena cantidad de hojas En el inventario ¿No? ¿Peri? Para 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 Mira que falta No Lo que voy a hacer ahora Es solo una prueba ¿Vale? Ah si No estás en creativo Tranquilo Tranquilo Me da en serio miedo Ver que estás poniendo bloque ya Ahora te pedimos el bloque ¿Qué es eso? ¡Vale te pegué mi motor ¿No te pegués? Adiós